Presente, ¿sabes? Estás volando muy alto, Chulito. Mira, mira, mira. Sí, mira. ¿Cuánto hay que darse enganche o qué? No, pues, qué, pues, qué, qué casuelo, qué cosa. Ella tiene mucho sentado. Nomás fíjate el carrazo que trae. Ay, llegó, mira, nomás. Ahí viene, ahí viene a buscar. ¿Es jeta o qué? No, cual, jeta, son su. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andorra? Joven, ¿no sería tan amable de subirte? ¿Cómo no? En Calcazo. ¿A dónde? ¿Al carro? A la banqueta que no ve que me voy a estacionar. No, no, ni. No, ni.